La renuncia no es la solución al problema de la salud. El problema de la salud en el FOMAC se generó por la improvisación del Consejo Directivo del FOMAC al haber autorizado cambiar de sistemas de atención en salud improvisadamente y sin tener preparado el nuevo sistema que se supone debía ser mejor al que existía antes. Entonces, respeto la solicitud y la petición de renuncia, pero esa petición de renuncia a la Procuraduría no le significa una solución a la problemática. Que nos digan cuál es la solución. ¿Cómo va a estar la fidu-previsora con este gerente o con cualquier otro, con este presidente o con cualquier otro, para actuar si no tiene las condiciones para hacerlo frente a lo que le están requiriendo para que maneje el sistema de salud para los maestros? La fidu-previsora no puede contratar a más de 10.000 contratos que tiene que hacer, vigilar las contrataciones, vigilar la facturación, vigilar la prestación del servicio, celebrar los contratos, revisar los contratos, revisar el pago, pagarles, auditar y hacer todo. No tiene la estructura para eso ni las condiciones legales para hacer eso. Acaba de terminar de hacer un estudio completo el delegado preventivo y está haciendo un traslado disciplinario para que entonces nuestras delegadas disciplinarias analicen y tomen las decisiones, si abren indagación o abren investigación y quiénes van a involucrar dentro de ese proceso.